Ustedes, hoy les voy a hablar un poquito sobre las recetas que yo he estado usando con mi familia y que están funcionando para mejorar nuestra salud y bienestar. Yo he estado usando aceites esenciales por casi ocho años. En todos estos ocho años he aprendido mucho sobre los aceites esenciales. Los aceites esenciales son compuestos naturales que se encuentran en las plantas. Estas bolsitas que ustedes ven aquí, estas bolsitas blancas, ese es el aceite esencial. Esta es una planta de menta que está agrandada 400 veces. Y este es el aceite esencial, es donde se encuentran todas las propiedades más potentes de la planta. Entonces, la manera que se hace un aceite esencial es extrayendo estas bolsitas del aceite, de la esencia, y por medio de un proceso a vapor de agua, se destila y se obtiene lo que es el aceite esencial. Si ustedes se fijan, cuando aplastan una hojita de menta, le sale una agüita. Ese viene siendo el aceite esencial. Y estos compuestos que tiene la planta, pues sirven para cada célula de nuestro cuerpo. Los aceites esenciales promueven una purificación emocional también y un ancla en la salud bioquímica, en el organismo. Apoyan a todo lo que es el sistema, trabajan a nivel celular y apoyan la salud celular, ¿ok? Y mantienen el estado natural de la célula. Bueno, eso es lo que es un aceite esencial. Ahora vamos a pasar en sí a lo que yo voy a hablar en esta tarde. Y me voy a enfocar un poquito en sí las recetas, pero también en la salud. Entonces, nosotros aquí tenemos unos tips para mejorar nuestra salud. Una de las cosas que yo les recomiendo, si ustedes son nuevos o si ya tienen tiempo en doTERRA, usando los aceites esenciales de doTERRA, por favor usen las vitaminas. Son una maravilla, la verdad que sí. Yo las uso todos los días. Es una gran diferencia cuando yo tomo mis vitaminas al día que se me olvida que no las tomo. Entonces, me tomo tres cápsulas de cada una y cada organismo es diferente. En mi caso, yo con tres cápsulas de cada una, una vez al día es suficiente. Me siento bien, me siento con energía. También tenemos que aumentar el consumo de agua, aumentar el ejercicio. Y también es muy importante descansar y mejorar la dieta. Aquí, en cuanto a la salud, es muy importante considerar que la salud empieza por la alimentación. Y esto ya es muy repetitivo, lo escuchamos y lo escuchamos, pero pienso que también esto es bueno repetirlo porque nos recordamos de que sí es importante una buena alimentación. Bueno, yo siempre les digo a mis amigas cuando ustedes quieren bajar de peso o están enfermándose muy seguido, fíjense qué es lo que están comiendo, ¿ok? Los alimentos que debemos de comer, pues ya lo sabemos, son alimentos que tengan más colores naturales que el rojo, el verde, el amarillo. Estaba escuchando en un audio que nosotros tendemos a comer alimentos que son de colores que representan, que no representan la vida, el café, el negro. Por ejemplo, para las personas que toman refresco, fíjense de qué color es su refresco y qué es lo que ustedes están trayendo a su cuerpo, ¿ok? Los alimentos en la naturaleza, pues son de colores vivos y eso es una regla que yo aprendí hace mucho es que si nació de la tierra o tiene mamá, pues te lo comes y tratar de hacer lo más simple posible, ¿ok? Disminuir azúcares y comidas procesadas, ¿ok? Y fíjense, piensen ustedes, la muchacha en el video decía, piensen ustedes en las comidas procesadas, qué colores tienen, ¿ok? Y qué color tiene, por ejemplo, una ensalada, una fruta. Bueno, eso solamente con un recordatorio. Entonces, ahora vamos a pasar a ver, empezar, como ya sabemos, tenemos muy conectado nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestro estómago, nuestro sistema digestivo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a tener una buena salud? Pues vamos a empezar por un detox, un detox simple. Entonces, una cosa que no les mencioné es que yo traté de sacar las recetas que estamos utilizando hoy. Casi la mayoría de estas recetas, ustedes las pueden formar con su kit de esenciales del hogar o el kit familiar. Entonces, son recetas muy, ¿cómo se dice? Versátiles que ustedes, si tienen el kit, perdón, si tienen el kit familiar, ustedes van a poder hacer estas recetas muy fácilmente. Ahora, una cosita más es de que sí tenemos que aprender de los aceites esenciales, informarnos, conocer un poquito más de los aceites esenciales. Hay personas a las que se nos da por naturaleza, no sé, tenemos ese regalo, ese don de saber qué aceite usar para qué circunstancia. Pero hay personas que a lo mejor necesitan estudiar un poquito más para qué sirve cada aceite. Con tres características que ustedes aprendan de cada aceite, después cuando las personas le preguntan, ustedes van a saber, van a saber qué recomendar, van a saber qué decirles. Por ejemplo, el limón. El limón es un antiviral, es un antibacterial, contiene ayuda para eliminar los radicales libres. Entonces, ¿qué va a pasar si alguien te dice que tiene, por ejemplo, que le está raspando la garganta, por ejemplo, que le duele la garganta, que no sabe y que está con el... Entonces, ¿qué va a pasar? Tú le puedes decir, oh, tómate unas gotas de limón, porque a lo mejor si traes virus y bacteria, ese te lo va a controlar, te lo va a quitar. Bueno, entonces, para este detox es muy simple y yo lo he hecho. Ustedes por la mañana se van a tomar cinco gotas de limón o de un cítrico abajo de la lengua. Yo le recomiendo iniciar con limón o lima, porque para mí son los aceites que son un poquito más fuertes. El limón a mí me encanta y la lima también. Cinco gotas abajo de la lengua, luego, luego al despertar y se toman dos vasos de agua. ¿Qué va a pasar? Esto va a empezar a hacer funcionar a su organismo. Y luego vamos a tomar por diez días en una cápsula con las comidas de dos a cuatro gotas de orégano, dos a cuatro gotas de melaluca, dos a cuatro gotas de frankincense. Estos tres aceites los vamos a poner en la cápsula y se los van a tomar tres veces al día por diez días. Esto es un detox de su intestino y va a ayudar a, acuérdense que cuando la flora intestinal, perdón, cuando la candida está elevada, que la candida crece en el, es una bacteria natural que todos tenemos, que se supone que viene siendo lo que nos come cuando nos morimos. Que es ahí su lugar de nacimiento en el estómago. Pero cuando está muy elevada, va a haber problemas de acné, va a haber problemas de obesidad, de peso. Se manifiesta de muchas maneras. Va a haber problemas de éxema, de padecimientos de la piel. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eliminar esta candida? Con estos tres aceites, usted lo va a tomar por diez días, tres veces al día, y eso le va a ayudar a eliminar el exceso de candida. En esos diez días, usted va a tratar de no comer azúcar, de no comer comida procesada, tener una dieta más saludable, frutas, verduras, tratar de bajar las carnes rojas y las comidas procesadas. Es trabajo, no es fácil y sobre todo es consistencia. Tienen que ser muy pacientes, porque miren, a veces nosotros, yo por ejemplo me he encontrado con personas que quieren bajar de peso y tienen que tener mucha paciencia, porque imagínense cuánto tiempo usted se tardó para ganar esas 25 libras. Entonces, no se va a bajar en diez días. Este es un proceso, pues digamos, a unos seis meses, ¿ok? Es de, se recomienda una semana y luego descansa por dos y luego vuelve a empezar otra vez, ¿ok? Aparte de que le va a ayudar a limpiar su sistema digestivo, le va a ayudar también para elevar su sistema inmunológico, ¿ok? Esta receta también es muy buena para ayudar las personas que en algún momento tienen este, ¿cómo se llama? Virus o bacterias fuertes que van al doctor y no les dan nada. Este es un, este también es un protocolo que se puede, una receta que se puede seguir en esos casos, ¿ok? Ahora, para las personas que, bueno, entonces orégano, melaluc y frankincen, después vamos a tomar tres gotas de Dijentzen al terminar de comer y especialmente si usted ha comido algo muy pesado, carne roja o fue y comió comida procesada, le recomiendo el Dijentzen. Es una mezcla fabulosa para ayudar a digerir los alimentos. Entonces, bueno, ya tenemos ahí esta receta. No sé si le quieren tomar foto. Y esto ustedes lo pueden hacer, o sea, una semana sí, descansa dos semanas, vuelve a empezar, lo pueden hacer por unas cuatro semanas, ¿ok? No sé si tengan alguna pregunta. Ok. Entonces, ahora les voy a dar una receta para descansar cuando estamos durmiendo. Nosotros a veces nos, bueno, con el trajín del día, el estrés, dormimos pero no descansamos. Es muy importante que nosotros podamos dormir descansando por lo menos de seis a ocho horas al día. Dependiendo cada persona, el organismo es diferente. Hay personas que necesitan menos tiempo para descansar, hay personas que necesitamos más. Yo empecé a usar esta mezcla de Serenity con cedro y me funcionó de maravilla. Yo la pongo en el difusor, cuatro gotas de Serenity, cuatro gotas de cedro y aparte me la pongo, me pongo también en la espalda baja, en la planta de los pies y en el cuello, ¿ok? Eso, ustedes van a empezar a notar la diferencia de que se levantan descansadas. Ya hasta la, no les pesa, a veces uno amanece y, ay, quisiera quedarme otros cinco minutos. ¿Sabes qué? Con eso vas a descansar y no vas a sentir que necesitas quedarte más tiempo en la cama. Es milagroso, de verdad. Ahora, otra receta es con el frankincen. Si usted no tiene el Serenity o el cedro, usted de seguro tiene el frankincen y la lavanda, si es que compro su kit familiar. Y eso es muy bueno también. Y en el difusor, en la planta de los pies, en el cuello, ¿ok? Ese es buenísimo. Ahora, para cuando nosotros tenemos, si es que ustedes tienen hijos o si es que tienen alguna persona en su casa que tiene a lo mejor que está malhumorada o que está haciendo algún berrinche, yo les recomiendo Balance y Serenity, cuatro gotas de cada uno en el difusor, ¿ok? El balance, ese usted lo puede aplicar también en el cuello o aquí en la sien, en el, ¿cómo se dice? Donde, en el cerebelo, aquí atrás, con un masajito pequeño y van a ver ustedes cómo empieza a cambiar el ambiente y cómo empieza a bajar la temperatura de la persona que esté haciendo el berrinche. Yo personalmente lo uso con mis hijos y funciona muy bien. El balance, sobre todo, también lo uso en la noche, antes de dormir. Y, este, es increíble qué tan rápido mi hijo se duerme cuando le pongo el balance. Y, este, era de que tenía como un mes seguido que se pasaba en la noche a mi cama porque tenía miedo, porque no podía dormir y empecé a usar el balance y ya, gracias a Dios, él se queda en su cama toda la noche. Bueno, voy a pasar a otra, a otra receta que también es para descansar al dormir. También, usted puede combinar la lavanda y el cedro. Esta es una mezcla muy buena, muy buena, se las recomiendo. La lavanda es flor y el cedro es árbol. Entonces, es una combinación muy buena. Todos los aceites esenciales que sean de árbol, por ejemplo, el frankincense, el siberian fir, todo lo que sean de árbol, van a ayudar a nuestro organismo a estar con los pies en la tierra, como que nos ayuda a estar grounding, como se dice en inglés. Y, por ejemplo, la lavanda, pues, es calmante. Entonces, a la vez que tú te calmas, estás como muy firme con los pies en la tierra. Entonces, este lo podemos aplicar en la planta de los pies, en la espalda baja. Acuérdense que podemos nosotros alternar el lugar en donde aplicamos los aceites para una mayor efectividad, ya que a veces el cuerpo, pues, reconoce en dónde lo vamos a aplicar. Tenemos que rotar una vez en la planta de los pies, otra vez en la espalda baja, o donde usted sienta que le haga mayor efecto. ¿Ok? No sé si está Janet en la clase. Ella es una persona que tiene también mucha sabiduría en cuanto a recetas con los aceites esenciales. Y me encantaría si pudieras compartir alguna de tus experiencias, Janet, con los aceites. Les voy a hacer on mute para ver si... ¿Viste, Janet? ¿Estás por ahí? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. No sé si tengan preguntas. Si tienen alguna pregunta, pues, me levantan la mano para saber. Y a ver si... Ok. No se vio si estaba Janet. Ok. Bueno, entonces, miren, aquí tenemos una... Una... La mezcla tranquilizadora. Esta es una mezcla... Tiene diferentes aceites y tiene otros aceites que no vienen en el kit familiar, pero que también son buenísimos para ayudar a tranquilizar. Esta es una mezcla que han utilizado personas conocidas que tienen niños con necesidades especiales. Ok. Esta es una mezcla muy buena, sobre todo para los niños que... Están diagnosticados o tienen algo de... De problemas con la atención, con el enfoque, con la hiperactividad. Es una mezcla buenísima. Ok. Ustedes la pueden hacer en un... En un este... Bote de... La pueden partir a la mitad o pueden ponerla en un... En un frasco del aceite de coco. Eso es vetiver, lavanda, frankincensem, clariceige, mejorana y aceite de coco. Son 85 gotas de vetiver, 30 gotas de lavanda, 20 gotas de frankincensem, 15 a 17 gotas de clariceige, 10 gotas de mejorana y 35 gotas de coco. Todo esto lo pueden mezclar bien en el... En el frasquito del aceite de coco vacío y ya lo ponen todos estos aceites. Lo mezclan muy bien y lo pueden poner en un rolón y lo aplican dos veces al día. Por la noche y por la mañana. Ok. A ver, parece que alguien tiene una pregunta. Déjame ver. Ok. Ok. Soy yo. A ver. Bueno, me escuchas, Dolores. Oh, sí. ¿Es Janet? Ay, ahí estoy. Ay, espérame. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás Janet? Buenas tardes para todos. ¿Quieres compartirnos un poquito de tu experiencia? Eh, bueno, sí. Este, te estaba escuchando y mi experiencia ha sido con mis hijos, con mi niño. Este, él tiene dificultad para dormir y creo que es un poco acerca de lo mismo de los aceites, que son como tranquilizantes, pero, pues, en experiencia personal, igual, eh, confirmo lo que tú dices de, del aceite de lavanda, eh, el balance. Pues yo nos he combinado así juntos y con el frankincense como potencializador. Ajá. Este, y no pasan más de 10 minutos en que él se duerma. Este, se lo aplico en la parte de la, de la espina dorsal, la columna hacia lo largo de la espalda, eh, en la planta de los pies y en lo que son las pantorrillas. ¡Oh! Y por detrás de las, de las rodillas. Ajá. Este, y también le doy masajito en cada mano y tomo cada, su mano, la palma y luego cada dedito. Y, y ese es el procedimiento. Y para cuando termino, él ya está durmiendo. ¡Oh! Unas veces profundamente ya dormido, otras me siente cuando ya me, me retiro, pero es muy rápido. y al principio como que no le agradaba, pero ya ahorita él me dice, mamá, ¿me puedes hacer masajito con los aceites? ¡Oh! sí, eh, otro, el, el abeto blanco, ¿sí? Ajá. yo lo uso como, para reafirmar la confianza, eh, no sé, en, en, al principio lo usaba en situaciones donde decía, ay, bueno, es como para la confianza y como para, para empoderarte, este, lo voy a usar, pero después los, me sentí tan cómoda y lo sentí que, que me funcionaba tan bien que lo empecé a usar como de diario. y como para, exactamente como, o sea, porque te sientes que tranquila, relajada, eh, me siento como relajada y enfocada al mismo tiempo. Es así como, como muy puntual, como, como con sentido de ubicación en lo que estás, en lo que estás y tranquila, así enfocada, y fluyes. Es mi experiencia, ¿no? Así como, muy fluida, tranquila, cómoda y tan me funcionó que lo usaba así como, si fuera mi, mi perfume de diario. Ajá, qué bien, qué bien. Sí, sí, y así, en, en las áreas donde te aplicas tu perfume, que es aquí al lado de, de, detrás de las orejas, ajá, en el cuello, ajá, y en el pecho y este, y un poco ya al final en las manos porque me encanta olerlo y este, ese es, ese es algo que a mí me funcionó bastante, buenísimo. Este, y, ya lo hablabas tú ahorita, el de limón, que fue de hecho una receta que tú me compartiste, para esos días cuando amaneces con pocas ganas y más bien como que el ánimo, con poco ánimo, dos gotas de limón bajo la lengua y un vaso con agua y todo para arriba. y el limón te ayuda mucho para controlar también este, la, la ansiedad. La ansiedad. En momentos así que te sientes ansiosa, el limón es súper bueno para, para eso y, y este, muy bien, muy bien, Janet, este, algo más que quieras agregar? Este, pues de momento yo creo que es todo, ya en otra oportunidad, este, con gusto comparto otras de, de mis experiencias, eh, no tengo mis anotaciones ahorita a la mano, me encantaría poder aportar un poco más, eh, pero no tengo ahorita mi, mi libretita de, de apuntes a la mano, pero en otra oportunidad con mucho gusto, claro que sí, eh, mi experiencia con Doterra es, eh, pues yo desde el primer momento lo usé con mucha fe, con muchas ganas y, sí se ven los resultados en poco tiempo, no hay que esperar mucho, yo estoy enamorada del producto y, este, y pues quien está empezando, pues que no se desanimen, que, que continúen y quien está ahorita conociéndolo apenas, pues que se animen y que lo prueben, no se van a arrepentir. Ay, muchas gracias Janet, muchas gracias por tu participación y pues este, como ya ven, este, eh, usa su aceite como perfume también, eso es muy bueno porque aparte de que nos está ayudando a controlar nuestras emociones o cualquier situación que estemos pasando, pues estamos conscientes y seguras de que estamos usando productos naturales, que no tienen alcoholes, que no tienen acetonas y acuérdense que la piel es el órgano más grande del cuerpo y absorbe pues todo lo que tú le pongas. Entonces, van a usar un, algo que no es natural, pues pónganselo en la ropa mejor y muy bien con la experiencia también para el niño y para el enfoque. ¿Has usado esta mezcla también? Ah, sí, para el enfoque. Justo ahora estamos usando solo el Intunz. Ok. Es para enfoque, igual él lo usa así como loción de uso diario. Este, también tenemos muy buena experiencia con, con este, con este aceite, con Intunz. Eh, a veces uso el Balance, a veces el Intunz y a veces solo, solo Intunz. Este, nosotros tuvimos muy buena experiencia el ciclo pasado escolar con mi niño. Este, terminamos el año escolar utilizándolo y fue una experiencia muy bonita. Adelante. Porque, este, a él le costaba enfocarse y mantener la atención y, pues yo empecé esta rutina con él diariamente y, este, y, pues trabajábamos otros aspectos también de la conducta, del enfoque, la atención. Pero, al final del curso del año escolar del niño, ok, me encontré con la, con la sorpresa de que había sido de los cinco mejores en su clase y digo con la sorpresa porque no lo sabía, yo sabía que iba bien en la escuela, pero a la par estábamos, sí, trabajando otros aspectos con él y resultó que fue de los mejores en aprovechamiento este, y eso fue muy grato porque, perdón, utilizamos el producto a lo largo del año escolar. increíble, muchas gracias por compartir esa experiencia, Janet, y felicidades. Muchas gracias, muchas gracias y buena tarde. Bueno, gracias por compartir. Vamos a continuar entonces, este, si alguien tiene otra pregunta, quiere levantar la mano para este, para ver aquí en el chat si alguien tiene, tiene una pregunta, ok. Bueno, vamos a continuar con, con las recetas, este, a ver, parece que Marisol levantó la mano. déjame ver Marisol, mami, ok. Ok, a ver, adelante Marisol. Ay, perdón, Lili. ¿Tiene preguntas? Sí, disculpa, lo que pasa es que estaba haciendo otra cosa. Mira, una preguntica, tengo una persona, bueno, el esposo, mi amiga, tiene dos trabajos y él a veces se viene bien cansado, entonces a veces en vez de levantarse descansado se parece cansado. Yo le ofrecía el, fue el Serenity en las píldoras, ¿qué otra cosa puede usar para que sea un poco más efectivo? Fíjate que, que honestamente, yo uso el, si uso el Serenity en las, en las cápsulas, uso la lavanda y el cedro, que son, que son buenísimos, y otra cosa que yo he estado usando ya por, yo creo que casi un año, es las cápsulas del D-Blue, porque me tomo una en la noche, dependiendo si ese día fue muy ajetreado, tal vez hasta dos me tomo en la noche antes de dormir y es una maravilla, te descansas, el cuerpo descansa muy rico y te levantas este, con energía, aparte de que las propiedades del D-Blue son buenísimas para, para muchísimas cosas, las cápsulas del D-Blue tienen lo que se llama la carcumina y eso es muy bueno porque previene muchas enfermedades y sobre todo ayuda a limpiar lo que es la, esto yo apenas hace poquito lo aprendí, lo que viene siendo la placa que se va juntando en el cerebro, que es la que causa algunas enfermedades de cuando la gente ya está mayor que empieza a causar algunos padecimientos de, de memoria o de, este, estados de ánimo severos, entonces eso es lo que yo te podría recomendar y la lavanda, la lavanda y el cedro. Ok, o sea, la lavanda cedro en vez del Serenity en cápsulas y mejor es el D-Blue en cápsulas. Yo me tomo, yo me tomaría los dos, yo me tomo una de D-Blue y una de Serenity y aparte me pongo la lavanda y el cedro. Ok, D-Blue, Serenity, lavanda y cedro. Ok, perfecto. Y él ya va ahí viendo cómo le va funcionando. Sí, lo que pasa es que quieren que le haga efecto inmediato, entonces le digo, no, no. Es que, es que sí, sí hace efecto pero tienes que ser constante porque acuérdense que los aceites son, es que son naturales y debemos de entender que algo que el cuerpo, es como si tú te comes una manzana ahorita, pues la vas a procesar, el cuerpo va a agarrar lo que necesitas y la vas a desechar, entonces tienes que ser constante, constante, constante. Esa es la clave. Perfecto, está bien. Bueno, gracias. Gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces, vamos a continuar aquí, ya estamos por terminar, si le gustan tomar foto aquí a la, a la página, ahora, vamos a ver, estas mezclas son para el difusor, para la memoria, para la memoria, pues, se pone seis gotas de romero, seis gotas de frankincense y seis de clariceige, este también te va a ayudar a estar enfocada si tienes algún trabajo pendiente o trabajo de algún proyecto que tengas que estar muy concentrada, también te va a ayudar. Para el enfoque, la naranja y el peppermint, muy bueno, ponérselo aquí en el cuello atrás donde comienza el cráneo, este, ese lo pueden ustedes poner en un rolón, seis gotas de naranja, seis de peppermint y lo pueden diluir con tantito aceite, unas diez gotas de aceite de coco y usarlo. Este es muy bueno también para el enfoque para los niños. Antes de irse a la escuela, les recomiendo que hagan esto. Ahora, he escuchado que en algunas escuelas ha habido algunas, ya sabes, quejas de las maestras o que no les gusta mucho el intún, el aroma del intún. Entonces, lo que yo sí lo he hecho y también lo he recomendado y porque lo aprendí aquí en las clases es de sacarle la mitad al intún y ponerle unas diez gotas de naranja y unas seis de peppermint y luego ya lo rellenas con aceite de coco y así ya la naranja y el peppermint van a cubrir un poquito lo que es el aroma del patchouli, que más bien eso es lo que les, lo que les, en algunos casos, ¿no? Bueno, entonces, tenemos aquí otra, otra mezcla para la, para la memoria, estas se las van a aplicar ustedes en las muñecas y en la espalda baja, 10 gotas de Clarice, 20 de clavo, 10 de romero y 10 gotas de coco, ese lo pueden aplicar, este, unas dos veces al día, ¿ok? Hay otra mezcla para la concentración, este es el frankincense, el balance y la menta y esta la van a aplicar en la columna vertebral, tres gotas de cada uno, pueden hacer un masajito ligero o pueden aplicársela en la planta de los pies también, ¿ok? Ahora, esta mezcla es una mezcla especial para los enojones, ¿ok? Yo le llamo así porque, pues en cada familia, cada familia es diferente y en mi casa hay varios enojones, incluyéndome yo, entonces, esta es una mezcla que nos ayuda muchísimo para calmar las emociones, you know, cuando se está subiendo de color la emoción. cuatro gotas de bergamota, tres de ylang-ylang, tres de siberian fur, dos de limón y tres gotas de sándalo y van a llenar el resto con aceite de coco. Esto es para un rolón, entonces, ya ustedes se lo van a aplicar de dos a tres veces al día o como lo vayan necesitando, ¿ok? Este, ¿qué les iba a decir? Ya se me fue. Oh, hace poco en un viaje que tuve a la ciudad de Oaxaca en México, aprendí que el sándalo es un aceite que se utilizaba en los tiempos antiguos allá con los indígenas en Oaxaca para liberar energías negativas y también es como un, como que te protege en cuanto a lo emocional, te protege y te ahuyenta la mala vibra. Entonces, esta mezcla tiene también sándalo que es un olor riquísimo que tiene el sándalo. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, aquí. Ok. Déjame ver. Janet, ¿tú tienes algo para comentar? Sí, podrías repetir, más bien una pregunta, ¿podrías repetir la última mezcla, por favor? La mezcla de, ¿para los enojones? Para los enojones, ajá. Ok. Cuatro gotas de bergamota, bergamot, tres de ilang-ilang, tres de Siberian fir, tres de Siberian fir, dos de limón y tres de sándalo y el resto de aceite de coco. Ok. Y se aplica de dos a tres veces al día como lo vayan necesitando. A ver, Lili, espérame aquí, voy a ver aquí. A ver, voy a, a ver, es, ¿ester? Sí. ¿Podría, por favor, pasar el slice antes de la de receta de los enojones? Que yo empecé a escribirla y me quedé a medias. A ver, déjame ver, espérame, es la de, la de la memoria o la de la concentración? Es la de la concentración. Ok. Esa es frankincense, balance y menta. y se aplica tres gotas de cada uno en la columna vertebral o en la planta de los pies. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tenía por ahí levantada la mano? ¿Lili? Una pregunta, ¿cuál es el tamaño de los rolons que se están usando? que estamos usando. Los rolons son del tamaño de los rolones que vienen en doTERRA, no sé si los has visto, que vienen siendo como 10 mililitros. ¿De los de intum? Sí. ¿Y de pastens? Ok. Y de hecho, sí les recomiendo que guarden sus botellitas para que ya cuando se les termina, por ejemplo, su aceite, ustedes allí pueden hacer sus propias mezclas. Y ahora las nuevas botellitas me encantan porque traen la bolita de metal. Me gusta mucho eso. Se siente más, no sé, me gusta la nueva forma de las botellitas. Bueno, ya casi estamos por terminar, entonces aquí está la de los enojones. Vamos a pasar ahora para el cuidado del cabello. Miren, para el cuidado del cabello, honestamente yo sí le recomiendo el champú de doTERRA, es buenísimo, no se necesita usar mucha cantidad, está bien, bien concentrado, pero aparte, bueno, a mí, yo tengo el cabello rizado y a mí me gusta mi cabello rizado, entonces, si yo me lavo el cabello todos los días, se me reseca mucho el cabello y el rulo no se me hace como yo quiero, entonces, yo honestamente no me lavo el cabello todos los días, pero sí me pongo mis aceites todos los días en el cuero cabelludo y he empezado a ponerle también al champú de doTERRA, aparte de que ya trae los aceites, le pongo romero, melaluca y lavanda, seis gotas de cada uno en su champú, yo los mismos aceites los uso en el cuero cabelludo antes de bañarme y ya nada más cuando estoy adentro de la regadera pues me tallo bien, bien, bien y me ha dado muy buen resultado. Ahora, para la piel sana, yo escuché hace poco en una clase que la combinación de geranio, frankincense y mira es como si usted estuviera poniendo un protector solar natural, entonces todos los días en la noche yo eso es lo que pongo con aceite de coco, después de lavarme mi cara yo uso esto y me ha dado unos resultados muy buenos, muy buenos, la verdad, se siente mi piel más suave, más humectada, más, no sé, más terza, no uso mucho maquillaje y sí, lo que sí he notado es que pues no tengo tantas líneas de expresión y a mí me encanta el olor aparte, me encanta y es tranquilizante, te deja la piel muy terza, a mí me encanta, entonces agrego una gota de cada uno de estos aceites, ya sea con aceite de coco de doTERRA y lo aplico en mi cara antes de dormir, yo siempre uso también la crema humectante de doTERRA y voy rotando, me gusta la verage o sea me gusta toda la línea pero a veces voy rotando, compro la humectante después vuelvo a la verage y eso me ha dado muy buen resultado a mi piel ahora les voy a compartir una receta que yo he estado usando ya por un año un poquito más de un año en mi casa ya no se usa loción o crema para el cuerpo de la tienda esta esta una crema natural 100% natural y nos ha dado muy buen resultado y la razón por la que yo decidí hacer este cambio es porque como les había comentado antes la piel es el órgano más grande del cuerpo entonces todo lo que nosotros le ponemos a nuestro cuerpo nuestro cuerpo se lo absorbe y aprendí en un audiolibro que los plásticos perdón los plásticos son muy malos para nuestra salud hay plástico por todos lados entonces una de las cosas que causa es que altera el sistema hormonal este y es el causante de muchos de muchos padecimientos pero aparte los químicos con los que están hechas las lociones y los champús todos los químicos que tienen también son dañinos para la salud vivimos en una época muy moderna en donde aparte de que no nos estamos alimentando bien nos estamos llenando de químicos en nuestro cuerpo el ambiente pues espero y tengo fe en que el ambiente se mejore pero también hay muchos factores ambientales que nosotros al salir a la calle absorben nuestro cuerpo entonces si podemos minimizar esos riesgos pues qué mejor que empezar por la crema para el cuerpo que la usamos por lo general todos los días y bueno a mí me encanta huele riquísimo y estoy segura que si ustedes la tratan les va a gustar también entonces aquí está la receta tómenle una foto es media taza de aceite de coco virgen ahí me faltó de coco virgen dos cucharadas grandes de glicerina natural esta la pueden encontrar en las tiendas que venden productos naturales y aceite y dos cucharadas de aceite fraccionado de coco del de doterra el aceite virgen también lo encuentran en la tienda donde compran sus mandados en el súper entonces y los aceites esenciales a mí me gusta usar lavanda naranja frankincense geranio y mira he hecho varias combinaciones ya depende de cada persona que es lo que le gusta el modo en cómo lo hago es pongo a baño maría el aceite virgen de coco que viene en unos frasquitos de vidrio y es un poco duro antes de de que se derrita está duro lo tienen que es como mantequilla pero así dura entonces lo ponen a baño maría para que se haga líquido y una vez que ya está líquido le van a agregar la glicerina a fuego medio para que a fuego medio para que no se les vaya que no hierva pues tiene que estar a fuego medio para que no se queme ahora se mezcla muy bien y se mete ya que está todo derretido se mete al refrigerador para que se perdón ya que está todo derretido lo dejan que se enfríe un poquito y luego ya le agregan los aceites esenciales que ustedes quieran yo casi siempre pongo los que siempre pongo juntos son el lavanda el frankincense o el geranio y el frankincense la lavanda y el frankincense como que el frankincense viene siendo la base ¿no? porque como tiene muchos efectos es un aceite maravilloso que actúa a nivel celular y es uno de los pocos aceites que traspasa el hueso craneal que va directamente a actuar a beneficiar el cerebro entonces me encanta usar el frankincense ya que está le agregaron los aceites que ustedes quieran lo mezclan bien ahí mismo va a ser como una mezcla líquida y luego lo meten al refrigerador a que se cuaje y ya que esté durito no lo dejen mucho tiempo porque se hace muy duro pero ya que esté durito lo sacan y con una batidora de esas de mano lo lo baten y se va a hacer cremoso háganme cuenta que va a quedar como crema batida y ya de ahí está listo para usar lo pongo en un en un frasquito de vidrio y de ahí lo usamos este para toda la familia también lo uso para desmaquillarme en la noche si vamos a salir de viaje me llevo un poquito en un en otro contenedor es este es maravilloso pueden dar un masajito bueno pruébenlo y ahí ustedes me dicen que que piensan déjenme ver que tengo por aquí alguien levantó la mano si yo marlene buenas noches buenas noches disculpe es que no pude entrar si nos penas ahora y vi que me has dicho que podíamos ver una página donde estaban las recetas donde estaba que perdón estas recetas que dijiste que podíamos apuntar una página que yo no escuché casi nada o no yo lo que puedo hacer es yo las puedo puedo ponerlas en el chat del whatsapp ok perfecto este para que ustedes las tengan y las puedan de allí este cual en cual estas interesada perdón en cual receta estas interesada ah no no estaban todas pero es que no se realmente ni cuales fueran las que diste porque yo entrego ahorita que acabo de entrar muy tarde ah ok bueno entonces voy a tratar de ponerlas todas ok para que las tengan allí si no como tú puedas yo estoy en miami un saludo yo soy apenas nueva ah bienvenida bienvenida como te llamas marlene bienvenida marlene a ver lili tienes una pregunta no ah ok ok dolores yo así tengo una pregunta qué proporción le pones de los aceites en la crema qué cantidad de cada aceite ah qué cantidad de cada aceite dependiendo de bueno si son dos dos tazas de aceite a lo mejor van a ser como unas de seis a ocho gotas de cada uno ok de cada uno gracias de nada bueno miren ya estamos por terminar entonces yo les quiero agradecer muchísimo que hayan participado hoy en esta clase a ver Esther tienes una pregunta déjame ver adelante Esther a ver espérame déjate quito el el donde está Esther estás ahí sí me escucha ok la pregunta es por ejemplo usted dice que usa dos aceites y luego lo pone en la crema o en la mezcla de esos dos aceites no debe faltar el frankincense porque ese es muy bueno para el tejido celular pero entonces la pregunta es aproximadamente usted usa dos aceites para cada mezcla o le pone seis gotas de cada uno de los aceites ahí mencionados este mira yo lo que he hecho es que he hecho las dos cosas he hecho una mezcla en la que nada más tengo frankincense y naranja después hice otra que era frankincense y lavanda y sí he hecho una en la que puse de todos de lo que pasa que ahí como que al final yo siento que la naranja es este la que bueno no si pones todas el geranio es el que el que predomina el olor del geranio porque es dulce entonces ya va dependiendo de de cuál qué es lo que a ti te gusta qué es el olor que más te gusta hice también la mezcla de frankincense geranio y mirra porque como les había comentado escuché que era buenísima para para cuando por ejemplo te asoleas mucho y regresas y te pones ese y te te reconstruye de las células de la piel y me encanta ok entonces si se puede usar solo dos o se puede usar de todos se puede usar de todos miren yo les recomiendo que busquen en su en su revista living allí viene viene una información sobre cómo mezclar los aceites y cuál cuál este cuál aceite es este la base cuál aceite es el del medio y cuál aceite es el el no me acuerdo la 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 otra el otro nombre pero ahí viene este si les llega la 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 revista living y si no pregúntenle a la persona que las invitó me parece que es la esta revista de no sé si fue la anterior la de la de otoño el año pasado que viene este cómo hacerle para para mezclar los aceites y esta revista son buenísimas porque traen un montón de información ideas de cómo ustedes pueden usar los aceites que pueden difuminar este pero en realidad también les recomiendo mucho que escuchen a su yo interno ok eso es muy importante porque a veces cuando tú estás haciendo una receta que a lo mejor tú quieres copiar esta que yo te di pero tú estás pensando no es que esto no debe de ser es que de lo de entonces tú haz lo que lo que ti te está diciendo tu corazón porque eso es lo correcto ok acuérdense que estos aceites actúan a nivel es una maravilla de verdad este actúan o sea nos ayudan a la salud y nos ayudan a a calmarnos y todo pero también es un es una vibración alta los aceites como que es magia como que te hablan como que este a veces este cuando mi prima me dice oye que a mi esposo se le duele la espalda y que no sé qué yo voy y hago la mezcla y le digo apúntala porque a mí se me va a olvidar yo no voy a saber la próxima vez qué es lo que te di entonces vino mi primo y me dice oye que buena está la mezcla dame más que aceites te dije que eran yo ya no me acuerdo entonces ahí también este es un poquito de que ustedes confíen en lo que su su cuerpo les está les está diciendo no sé si si hace sentido alguna otra pregunta rocío tienes pregunta estoy viendo que está levantando la mano rocío no la veo para rocío tienes una pregunta rocío hernández bueno muchachas entonces vamos a terminar ahorita ya la clase muchas gracias por haber venido este acuérdense que en este mes las personas que registran a nuevas personas se ganan 50 puntos gratis de crédito y la persona que se registró se gana otros 50 ok hasta el final del mes déjenme ver aquí si ya no no ok miren les agradezco mucho por su participación este quería ponerles un un video cortito para la para para que para las personas que bueno para todas especialmente para este video es este un poquito en cuanto a porque nosotros estamos desarrollando este negocio utilizando los aceites y desarrollándolo como negocio este video me lo acabo de encontrar hace poquito cuando estaba preparando la clase y se me hizo muy motivante y pues solamente quería compartirlo con ustedes y habla un poquito de cambia tus pensamientos y cambia tu vida es este a veces nosotros estamos estresados estamos este ansiosos o agobiados porque la vida es estresada y porque a lo mejor no estás registrando tantas personas como quisieras o a lo mejor te sientes presionada pero sabes que necesitamos encontrar el motivo del por qué nosotros estamos haciendo esto y por qué nosotros estamos utilizando los aceites para mí es muy gratificante cuando las personas me dicen gracias porque me ayudaste con esto gracias y me he estado dando cuenta que para mí eso es eso es muy gratificante y me da mucha paz entonces tenemos que encontrar los motivos estoy en esa búsqueda y les agradezco mucho su presencia que tengan una bonita tarde y les voy a dejar el video y cuando se termine ya nos vamos a desconectar al menos que Paul tú tengas algo que decir Dolores me parece muy muy bien muchas gracias por participar esta noche ok muchas gracias bendiciones aquí les va el video vamos a ver ¡Gracias! 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 Gracias.